Mi animal, mi amigo, demuestra el compromiso del gobierno departamental por la protección integral de la vida. Este programa es una bonita apuesta al cuidado y bienestar de los animales. Con este objetivo llegó a URAO a impactar mascotas, grupos poblacionales y el albergue municipal. Bueno, se realiza esta jornada en el marco del bienestar y la protección animal. Se va a realizar un fortalecimiento a nuestro albergue municipal. Ya con la Fundación Instintos estamos en ese proceso de analizar las dificultades que se tienen allí, especialmente en este tema de tratamiento de residuos en nuestro albergue. Sabemos que tenemos un problema grande de sanidad. Esta brigada de atención a caninos y felinos se llevó a cabo el martes 22 de noviembre, donde se brindó consulta veterinaria y desparasitación en dos lugares estratégicos. Parque de Jaipera y Barrio Buenos Aires, donde se atendieron alrededor de 202 mascotas. Buscamos a través de la concientización sobre el estado animal, pues abarcar muchas comunidades, educando desde la empatía, desde la diversión, desde la concientización. Y por último, se pretende realizar una jornada, va a ser una semana de capacitación con algunos líderes de Mande y todo también en torno a este bienestar y a esta protección animal en el municipio. En la siguiente semana se harán capacitaciones y atención a caninos y felinos en condiciones vulnerables, con el único fin de llevar a cabo este programa en el municipio y propender por el buen cuidado de las mascotas como amigos, animales de compañía. La importancia de tener a nuestros animales bien y es un deber de todos, pues ahí os invito para que te suméis.